El Summer School que estamos desarrollando es una instancia que busca en el transcurso de seis días poder conectar a gente de la región latinoamericana con el objetivo de poder comprender, aprender, compartir experiencias en torno a la vinculación universidad empresa. Lo más importante de todo esto es la generación de vínculos y contactos para poder determinar cómo se está trabajando en otros lugares, en qué se pueden mejorar y qué cosas se pueden hacer para crecer en el área que uno está trabajando. Una oportunidad única de intercambiar conocimientos, experiencias y muchas cosas que van a agregar mucho en nuestro trabajo en Brasil. Nosotros estamos empezando con el tema de transferencia y vimos el curso y nos gustó mucho porque no es solamente todo el networking que nos podemos dar acá, sino es aprender un poco de lo que Cambridge y lo que la Universidad Católica ya han hecho. este es el segundo año en el que la Universidad Católica ha trabajado cerca con la Universidad Católica para presentar este curso. Fue muy exitoso el primer año. Para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora, creemos que como estudio tenemos que estar donde se está generando la innovación. Valoramos mucho este curso que haya una convocatoria de gente de distintos países de Latinoamérica, que se junte empresas, que se junte gente de universidades. Quisimos convocar a los mejores de la región y es por eso que hablamos con la Universidad de Cambridge, que lidera no solo en su región, sino en el mundo. Hablamos con el Estudio Kerry, que es el mejor estudio de abogados del país y también se destaca a nivel latinoamericano. Y junto con la Universidad Católica de Chile desarrollamos esto, que hoy día lo que está haciendo es vincular y transformar la forma de hacer universidad empresa. Quственный ser, ¿cuál es la energía? Gracias.